El Honda WR-V de segunda generación finalmente hizo su debut mundial en Indonesia. El modelo saldrá a la venta primero en Indonesia, seguido de otros mercados globales. Si bien no hay noticias oficiales sobre su cronograma de lanzamiento en Latinoamérica, se informa que la compañía traerá al rival de Creta a finales de 2023. El nuevo SUV de Honda medirá alrededor de 4.2 metros de largo y compartirá plataforma con el Sedán City de quinta generación. El nuevo Honda WR-V 2023 viene con un diseño significativamente mejorado y un interior actualizado. Debajo del capó, el SUV cuenta con un motor de gasolina de 1.5 litros que genera 121 caballos y 145 metros newton de torque. Las funciones de transmisión se realizan mediante una transmisión manual de 5 velocidades y una caja de cambios automática CVT. En comparación con su generación anterior, la nueva es más larga, más ancha y más alta. Mide 4.06 metros de largo, 1.78 metros de ancho y 1.60 metros de alto, con una distancia al suelo de 22 centímetros. El SUV ofrece un maletero de 380 litros. El diseño y el estilo del Honda WR-V 2023 están inspirados en el Honda Concept Rush. De hecho, el modelo comparte algunas de sus partes de diseño con el Honda HR-V y el CR-V. Al frente, el nuevo Honda WR-V cuenta con faros delanteros envolventes angulares y parachoques con amplio deflector de aire. La línea del techo que se estrecha y el diseño angular de la puerta trasera le dan un buen aspecto. Algunos de sus elementos clave de diseño incluyen un pliegue pronunciado en los hombros y los pases de ruedas, un revestimiento deportivo en la parte inferior de las puertas, un pilar C prominente, luces traseras LED delgadas colocadas horizontalmente, una placa protectora falsa y un diseño inclinado del portón trasero. La compañía presentó dos paquetes de estilo con el nuevo Honda WR-V 2023, WR-V y WR-V RS. El último vendrá con llantas de aleación de 17 pulgadas, en lugar de aleaciones de 16 pulgadas. Parrilla nueva, detalles en rojo por adentro y por fuera, interior completamente negro y esquemas de color de dos tonos. El SUV se ha ofrecido con características como un automóvil conectado, función de enfriamiento automático y arranque remoto del motor. En cuanto a la seguridad, el nuevo WR-V ofrece seis bolsas de aire, cinturones de seguridad con pretensor y ABS con EBD. También viene con el paquete de seguridad Honda Sensing que incluye frenado de emergencia automático, control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril, sistema de mitigación de salida de la carretera y sistema de frenado de mitigación de colisión.